Quiero aprender el idioma español. Quiero aprender el idioma español. Los niños juegan con juguetes. Desayuné a las 7 y 30. Desayuné a las 7 y 30. Desayuné a las 7 y 30. Entiendo todo. Entiendo todo. Entiendo todo. ¿Qué ve él en ella? ¿Qué ve él en ella? ¿Qué ve él en ella? Estuve ocupado la semana pasada. Estuve ocupado la semana pasada. Estuve ocupado la semana pasada. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Pensé que te gustaría. Pensé que te gustaría. Pensé que te gustaría. Pensé que te gustaría. No estaba ocupado ayer. No estaba ocupado ayer. No estaba ocupado ayer. ¿Olvidaste cualquier cosa? ¿Olvidaste cualquier cosa? ¿Olvidaste cualquier cosa? ¿Olvidaste cualquier cosa? Siempre obedece a tu padre. Llegan a su objetivo. Llegan a su objetivo. Llegan a su objetivo. No sabes, ¿quién soy? No sabes, ¿quién soy? No sabes, ¿quién soy? Solo quiero divertirme. Solo quiero divertirme. Solo quiero divertirme. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? Piensa en tu futuro. Piensa en tu futuro. Te traje un regalo. Te traje un regalo. Te traje un regalo. Estoy revisando mis lecciones. Estoy revisando mis lecciones. Estoy revisando mis lecciones. Me voy a la escuela. Me voy a la escuela. Me voy a la escuela. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. ¿Tú de verdad me amas? ¿Tú de verdad me amas? ¿Tú de verdad me amas? Me voy a compras. Me voy a compras. Me voy a compras. Tengo cita con el médico. Tengo cita con el médico. Tengo cita con el médico. No olvides tomar tu medicamento. No olvides tomar tu medicamento. No olvides tomar tu medicamento. La puerta estaba abierta. ¿Por qué te ríes? Quiero aprender a nadar. Quiero aprender a nadar. Quiero aprender a nadar. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Quiero aprender a nadar. ¿Por qué te ríes? ¡Sachar. ¿Por qué te suscribirte a nuestro canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!